Auspicia este programa Banco Provincia. Muy buenas noches y qué bueno recibirlos de nuevo en esta idea del equipo Bulat y acompañarnos durante esta hora tratando de reflexionar sobre el futuro. Amigo Bulat, hablando del futuro. ¿Cómo estás Claudio? Todo muy bien. Bueno, arrancamos un nuevo programa y vamos a seguir con una lógica que habíamos planteado para seguir durante todo el año, que es la de interpretar los números, interpretar estos números que nos van llegando, pero ahora apuntado a las ganas de mejorar y también a ver cómo hacemos para mejorar de aquí en adelante todos estos números que nos van llegando. Hace poco conocíamos el dato de desocupación y veíamos que había bajado respecto del tercer trimestre. Entonces dijimos bajó 0,7 puntos porcentuales. Entonces esto pareciera ser un buen dato. Me pongo contento. Está bajando la desocupación, pero si analizamos los datos como siempre le decimos en vez de quedarnos con eso último, vemos que en realidad lo que ha bajado son 150.000 personas aproximadamente, según lo que decía el INDEC, de la población económicamente activa. Es decir, la población ocupados o desocupados que están buscando trabajo efectivamente. Es decir que parece que hubo una merma en la gente que busca trabajo y eso hizo que la desocupación cayera, porque si no estás buscando trabajo no considero que estés desempleado. Salieron los datos, otro de los temas que vamos a tocar hoy de educación, también que está pasando con el futuro del país y la preocupación tan grande que hubo con las pruebas Aprender. Estas pruebas que se realizaron el 18 de octubre de 2016, que hoy se revelaron, ayer se revelaron los datos de lo que ha sido esta prueba con Bullrich y Macri, que dieron resultados bastante complicados, sobre todo para, es importante mirar, hubo 1.400.000 chicos que fueron evaluados de 39.000 escuelas públicas y privadas, y los resultados fueron bastante complicados, sobre todo para los chicos de secundaria, que son los que están por ingresar al mercado laboral. Entonces, de hecho, esto también influye directamente en la gente que busca empleo, porque la merma de búsqueda de empleo puede venir de la mano de que, si no consigo durante mucho tiempo, dejo de buscarlo definitivamente y me aboco a otra cosa. O paso al mercado informal. Exacto, paso al mercado informal. ¿Qué es lo que puede estar sucediendo también? Han salido los números del PBI también, por ejemplo. Anualmente podemos ver que hubo una caída del 2,3%, sin embargo, es importante ver que el último trimestre creció respecto del anterior, y el tercer trimestre también había crecido respecto del anterior. Es decir, que se viene una repuntada, parece que estamos mejor de lo que ha sido el primer semestre, el segundo semestre estuvimos mejor de lo que fue el primero, y veremos de aquí en adelante cómo sigue. Pero es importante seguir metiéndonos en los datos y cómo impactará esto en nuestra sociedad. Porque como marcamos en cada programa, cada dato que describió recién Santiago no solo hablan del pasado, hay algo mucho más importante, que hablan del futuro, de lo que viene, sobre todo en educación, los números que daban nos tiene que preocupar de cara en adelante. Pero si usted cambia de canal y da vueltas, va a ver que la mayoría está discutiendo de quién es la culpa. Y creo que hay un momento donde uno tiene que mirar para adelante, de quién es la culpa, bueno, nos sirve para analizar o lo que fuera, entender la situación, pero no vamos a solucionar solo encontrando el culpable. Y a veces nos ponemos como sociedad en víctima. Déjame contarte una historia que una vez me pasó. No tengo la autorización de ella, por eso no lo voy a decir, espero después poder que me autorice a dar el nombre. Una periodista muy conocida, muy conocida, una vez la habíamos contratado y un desayuno entre casi todos los, diría el presidente de la Unión Industrial, de la Rural, de todos los grupos. Y cada uno, una periodista internacional, cada uno describía la situación que vivía el campo, que vivía la industria, que vivía el comercio, que vivía el mercado de capitales, cada uno daba su visión. Y todos, no, esto anda muy mal porque tenemos un gobierno que no nos deja hacer esto, tenemos un gobierno. La reflexión de la periodista, después de que todos nos quejamos, es si todo lo que está pasando es culpa de una persona, no está hablando de una persona, nos dice. Habla de los débiles que son ustedes. El problema es de ustedes. Porque si todo lo que te está pasando es, no, todo es culpa de Menem, no, todo es culpa de Kirchner, no, todo es culpa de Cavallo, no, todo es culpa... ¿Y nosotros qué? O sea, finalmente es una sociedad que en el fondo avalamos con nuestros hechos, con nuestro voto, con lo que quiera, cada una de las situaciones que vivimos. Ponernos en víctima nos separa del problema, entonces no lo vamos a resolver nunca. Si creemos que todo es culpa de una persona, es más fácil. Chivo expiatorio. El Rodrigazo. Celestino Rodrigo. ¿Cuántos días en el poder estuvo Celestino Rodrigo? Si lo busca bien, 20, 30, 40 días. Le alcanzaron. Y parece, uy, el Rodrigazo, habrás, bueno, vos no, pero habrás leído. Sí, sí, sí. Es, en ese punto lo que queremos tocar hoy en el programa, y ya le voy a prestar la cámara al señor director, porque quiero enfocarla con su sonrisa habitual, a la gran periodista, y no sonó, honra en el piso Liliana Franco, porque en el fondo queremos mirar para adelante. No, ya está, la culpa la analizará en otros programas, pero es cómo salimos de esta situación, pero no solo piense en el país. Piense en su compañía, porque viene una Argentina muy selectiva, pero muy selectiva. El ejemplo que estamos dando es, a 130 kilómetros, o menos, a 70 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires, las cosas no están tan mal. El interior empezó a resurgir. A 30 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires, lo peor, porque es donde está el cordón industrial, la industria del calzado, la industria del textil, y la están pasando muy mal. En Capital, nosotros vivimos nuestro microclima, depende de donde estés, y depende de lo que hagas, es cómo te va a ir. Yo puedo culpar al resto, que no me ayuda, pero también puedo decir, estoy en el lugar adecuado, en el momento adecuado, lo vamos a discutir, esta responsabilidad toda se la vamos a tirar a Liliana, lo vamos a discutir después. ¿Qué podemos hacer nosotros para cambiar? ¿Qué podemos hacer nosotros para mejorar? Que finalmente es el título del programa de hoy. Y hablando del programa de hoy, también tenemos visión de futuro con un gran emprendedor. Un gran emprendedor. La verdad que el proyecto que viene es muy interesante. Vamos a estar de la mano de Javier Crauic, y también le presto la cámara al director, hablando de este proyecto que justamente habla del empleo, y de la generación de empleo, y es la primera plataforma de Latinoamérica que apunta a esto, al primer trabajo. Así que tiene un desafío muy importante por delante. Empezó en Chile hace tres años, y hoy desembarca en Argentina para empezar su proyecto aquí. Estaremos hablando con él. Y si estás del otro lado y querés tener tu primer trabajo, te recomiendo que te quedes viendo. Señores, no vendemos más este programa. Vamos a hacerlo. ¿Te parece? Empezamos con las redes. Como siempre les dejamos las redes para que puedan comunicarse con nosotros. En nuestro Facebook, en Twitter y en Instagram nos encuentran como Equipo Bulat. En YouTube, donde pueden volver a ver todos nuestros programas, y este también, el inversor oficial. Nuestro mail, donde pueden dejarnos todas sus consultas, que estaremos contestando aquí y en la radio también. Equipo.bulat.gmail.com Y nuestro newsletter, donde estarán todas nuestras notas publicadas. www.el.equilibrio.com Claudio, empezamos. Qué placer tenerte aquí. Muchas gracias por la invitación. Para mí es un gusto estar acá. Te propongo dos ideas. La primera, déjame presentarte con un video de presentación que hicimos para que te conozcas. Y después, mientras que vemos ese video, anda pensando un editorial de lo que quieras agregar, de lo que dijimos. Te prometo que no te vamos a tratar como en intratables, no te vamos a interrumpir. Vas a poder contar en el tiempo que vos quieras tu expresión. ¿Te parece? Sí, vemos. Vamos con el video. Es una de las periodistas y panelistas más reconocidas de la Argentina. A diario recorre los pasillos de la Casa Rosada, donde está acreditada hace años. Para analizar y reflexionar sobre la actualidad política y económica del país, hoy nos visita en el inversor Liliana Franco. Muchas gracias. Al contrario, todo oídos. Pero pasillo, economía también. Yo tengo las dos acreditaciones. Economía por pasión y porque yo en realidad empiezo en periodismo económico. En realidad sigo en periodismo económico, estoy en ámbito. Pero en la Argentina la economía no es como en otras partes del mundo, donde el Ministerio de Economía, Agata, sabés quién es el Ministro de Economía, y la política va por su sendero. En la Argentina está tan condicionada que yo en un momento dado dije, tengo que estar también en la Casa Rosada. Entonces me acredité para estar. Y no me equivoqué, lamentablemente. Lamentablemente lo digo. Porque es más lo que influye la política que estrictamente, digamos, el análisis macroeconómico que puede hacer un ministro y sus colaboradores. Por eso estoy en Casa Rosada y he visto a lo largo de décadas que a veces la racionalidad económica íbamos por un buen camino en líneas generales y la política le metía la pata o le ponía los tropiezos y luego terminábamos con los fracasos que hemos conocido tanto. Pensando en voz alta y te escuchaba, y es verdad, si vos haces una lista de los ministros de Economía, no solo en Argentina, en la región, muchos o eran abogados o venían del lado político o hacían una carrera política. Y ahora en el mundo, no sé si está pasando eso, porque tenés empresarios que emergen de la empresa que toman un rol político. Desde Trump, Piñera, Martens en Panamá, en Costa Rica, Macri, que es como que también se está revelando algo contra la política que no salen de la política los emergentes. Yo creo que la política ha fracasado y en el mundo. La política no ha sabido interpretar los cambios, no ha sabido interpretar a las sociedades con distintas demandas, pero hay una demanda constante y acá los economistas van a entender a dónde voy. Estamos frente a una revolución tecnológica, claramente, que ni siquiera podemos predecir cómo va a seguir. Sí sabemos que en 10 años va a haber un montón de carreras y profesiones y oficios que no van a existir más. Que tampoco es fácil enumerarlos. Algunos surgen por default, pero... Y por otro lado, la globalización cometió algunos errores, es evidente. Entonces, te encontrás con un fenómeno en el cual todo el mundo le echa la culpa, y lo estamos viendo a la globalización, poco en el mundo, y ustedes como economistas saben que hay pocos papers que hablen específicamente, si bien estadísticamente sabemos que el mayor impacto en la insatisfacción, caso Estados Unidos, ha sido más por la tecnificación en los puestos de trabajo que por la globalización. Y si uno lo analiza, ve que casi todo esto ha pasado en todo el mundo. Y esto no se discute. ¿En qué agenda la escuchas? Entonces, las sociedades han bajado su nivel de ingresos, claramente. Lo viste en Estados Unidos. Estados Unidos hace 20 años que la sociedad no incrementa. O sea, la sociedad de bienestar que era de Estados Unidos, eso se quebró. Y explica su menor bienestar en base a lo que cree, cerró la fábrica, culpa a los chinos. Y la política no le dio respuesta. Por eso aparecen para mí fenómenos como Trump, si querés, salvo las distancias. Pero creo que también Macri es un emergente de una insatisfacción, que en nuestro caso quizás tiene más cosas locales con Cristina. Pero también lo ves en otras, en España, en el movimiento Podemos en su momento, y Grecia, etc. Y fíjate que la política ni la economía les ha dado respuesta todavía. Una cosa más que quiero repreguntar sobre lo que decías. Se me vino a la mente cuando te escuchaba una frase que una vez me impactó, que leí de Churchill, que decía, vos podés ganar una elección con el 50% de los votos, pero nunca vas a poder gobernar con el 50% en contra. Y el tema, yo te escuchaba y también me hacías reflexionar sobre que muchos de los emergentes de hoy no es que están ganando, sino está perdiendo el otro. Sí, por default. No es que ganó Trump, no es que quizás ganó Macri. Y ese es el punto, cómo conquistar una sociedad que en realidad vota lo menos malo dentro del menú que tiene. Bueno, este es el gran dilema que yo, y si querés mi discrepancia con el gobierno, con el cual veo asiduamente, respecto de lo anterior, uno puede dialogar con ellos. Ellos están convencidos que un gran porcentaje de la sociedad votó un cambio. Y cuando ellos dicen un cambio, no se refieren a que sacamos a Cristina y pusimos a Macri. Ellos creen que la sociedad se hartó de un sindicalismo patotero, se hartó de la corrupción, se hartó de una mala educación, se hartó del sindicalismo corrupto, etcétera, etcétera. Sí, del fútbol. Etcétera. Y cuando vos bajás un poco a la calle, te das cuenta que la gente se cansó. Una parte importante, pero recordemos que Scioli casi gana. O sea, que vos tenés todavía muy dividida la Argentina. Entonces, ¿cuánto es que realmente se votó el cambio? O se votó que ya estaba cansado de Cristina y sus modos, si querés. Pero no pasa también a nivel que los gremios, y lo viste en los actos gremiales, tampoco logran representatividad, que la Unión Industrial quizás no logra representatividad, que cada uno de los gremios de trabajo, de la rural o de lo que fuera, le cuesta encontrar representatividad en su gente, que no es un tema de crisis. Es que hay una enorme crisis de la dirigencia, hay un abismo terrible entre las dirigencias y la gente a las cuales representan. Le hace sindicalismos, le hace empresarios. Los jóvenes, ¿quién representa a vos? ¿Cuántos años tenés? No, no lo digas mejor. Parezco Mirta, pero no. Realmente a quién... Creo que estuvo áspera Mirta el otro día. Estuvo bravísimo. Estuvo brava. Estuvo como es ella. Estuvo como es ella. Yo no me la esperaba, igual. Yo creo que sí. O sea, era su debut, su rentré, que se le iba a perder. No, es muy astuta, siempre ha sido muy astuta. Pregunta cómo piensa la gente. Vos usas un taxi y ella preguntó cómo se queja el tachero. O sea, por eso tiene tanto éxito y trascendencia, creo, porque sabe representar... Fijate que ella no se ponía en periodista, se ponía yo tengo obligación, la gente me dice que le pregunte, ¿viste? Que decía así, ¿no? Y ese es su rol. Ahí dio... Pero te digo, a ustedes, ¿quién los representa? ¿Viste por qué no tenés que invitar a una periodista? A mí me representa a Sucho, a mí me representa a Sucho. No, pero fuera de broma. Me da vuelta la entrevista, me da vuelta la entrevista. Pero fuera de broma. Porque ese es el debate. A ustedes, ¿quién los representa? Ustedes son el futuro, son los que nos pueden sacar adelante, son los que pueden manejar mejor la Argentina. No sé quién me representa, la verdad. Es verdad. O sea, no digo por decir un líder político, pero digo, ¿entendés? O sea, hay como tú una carencia de... Déjame... Perdón, eh, yo te estoy... Por favor, todo. Pero está bárbaro que te haya contestado eso. Porque quizás uno de los errores es que esperamos un Mesías todos. Y ahora nos va a salvar este y nos va a salvar este. Y que vos digas, no, trabajo en equipo, trabajo en... Y por ahí es un valor. Quizás la generación... Bueno, lo que vamos a ver después en el emprendimiento, que trabajando en red, la cosa sea mucho más fácil para el futuro de lo que nosotros esperando que alguien nos diga lo que tenemos que hacer. Probablemente. Yo creo que hoy ya los dinosaurios como yo entendemos que ya no tenés esos cotos de casa. Antes la información, una primicia. Hoy las primicias no existen más. Es efímero todo. En mi época una primicia tapa de clarín, como he tenido, pero la enmarcabas. Y realmente mantenías el secreto y duraba la primicia, ¿viste? Porque después seguía la continuación. Hoy la información es ni siquiera un comodity. Yo creo que es algo que fluye y está a disposición de todos nosotros. Entonces, indudablemente, si no trabajamos en equipo, cosa que los argentinos no sabemos hacer, muy bien. Creo que es una buena base el trabajar en equipo, pero no sé cuánto ejercicio tenemos. Argentina es uno de los países que más cámaras empresarias tiene. ¿Vos te pusiste a ver la cantidad de cámaras, entidades, empresarias? El del botón no se representa con el del hilo, el de... Esto es insólito. Es el país de los intermediarios. Pero algo nos pasa, se ve que evidentemente no nos podemos juntar. ¿Por qué tenemos que tener tantas cámaras empresarias? Si, en definitiva, el textil es más o menos, tienen problemáticas comunes. Está bien, el del botón tendrá una, el de la tela otra, pero ¿cuánta es la variación? Fíjate, yo te invito a que mires el listín. Y además tienen elecciones y con tres candidatos cada uno. Sí, es una cosa de locos. Así es la defensa de interés. Cuando más dividido estás, ¿quiénes hacen el agosto? Los gobiernos. De turno. Mira, ahí te voy a preguntar, justo trajiste a colación la entrevista de Mirta y preguntaba a ella, ella les decía en un momento, creo, sentenció en un momento, dijo, creo que ustedes no ven la realidad. ¿Te parece a vos que es así? ¿Qué pregunta la tuya? Creo que están empezando a no verla. Yo con los años que tengo en La Rosada he descubierto que no son malos los presidentes, son sus entornos. Ellos llegan, todos llegan con intenciones más, dependerá de su condición humana, de si son más buenos o menos buenos, pero todos llegan con intenciones de transformar. Después podrán discutir si te gusta o no la transformación que planteaban. Pero todos llegan con esa intención. Porque es un trabajo bastante ingrato, no se crean que es tan lindo. Y empiezan los entornos, cuando empiezan a transcurrir el tiempo, primero no entienden dónde está el teléfono, no saben cómo se mueve un poco, el estado es complicado, no es fácil, es todo un sistema pesado, denso, no es tan sencillo. Una vez que se acomodan, te va al año y pico, empiezan los entornos, ya descubrieron la botonera, ya saben cómo el mozo les trae el café, y empiezan a encerrarse. Y empiezan a aparecer las famosas que uno las conoce como internas, pero que en realidad más que internas es el círculo pequeño que rodea al presidente, con el cual se deciden las cosas, y empiezan los otros minicírculos. Y como se empieza a quebrar esa sensación de equipo, de equipo que llega al gobierno para gobernar, ahí es donde a mi juicio empieza el aislamiento. Y creo que los presidentes, por razones de seguridad, si vos querés, dejan de tomar contacto con la gente común. Y la gente común también se encuentra con un presidente de la nación que vas a matarlo, bueno, además nunca más me vas a invitar. Hay mucho cholulismo. Vos te encontrás con el presidente, aunque no sea el que hayas votado, y las fotos te las sacás. No vas a ir a decirle que está todo mal, o sea, tenés que estar viviendo una situación personal terriblemente angustiante para que vos te encuentres justo con el presidente y lo mates. O sea, lo mates en el sentido figurativo. Entonces, empieza a pasar de que nadie le dice las cosas. Y nuestras dirigencias son lo más cobarde que he visto en mi vida. Dos minutos antes de ingresar al salón, al despacho, donde sea, que yo estoy ahí siempre en los pasillos, ah, porque esto se va todo el diablo, y me todos escuchaban y decían, bueno, tranquilizate. Y cuando después vos le preguntás, che, ¿qué les dijo fulano? Nada, estaba chucho, nos felicitó. Son toda una manga de chanta. En serio, discúlpenme que hable así. Ahora, nosotros en economía, te habrá pasado, y cuando hablas con una empresa, estudias lo que es la trampa del crecimiento, ¿no? Que vos decís, yo tengo un local, y el local lo atiendo yo, y después lo atiende mi esposa, y nos va bárbaro, conocemos a quién le damos crédito, a quién no le damos crédito. Nos abrimos otro local, mi mujer maneja uno, yo manejo otro, nos va mejor porque abrimos un tercer local, cuarto local, y ahí ya necesito un jefe de recursos humanos, ya necesito el intermediario, y ya me llega la información que le conviene a ningún vendedor, me va a decir, me equivoqué yo, y es ahí donde viene el atrás, que es un poco la descripción que hacías políticamente. Y es ahí donde, equivocadamente creo, quizás al principio yo decía, bueno, pero están pensando en eso, y están armando equipos y coordinadores de equipos. Y la pregunta es, termino esta reflexión con la pregunta de decir, antes nos quejábamos de que no teníamos jefe de gabinete, que no teníamos reuniones de gabinete, que no había reuniones de gabinete, y ahora una reunión de gabinete quizás es, necesitas un estadio, son 37 personas, no sé cuántos son... Es que me pasa que nos pasamos de un extremo al otro también. Siempre somos pendulares, analizamos la historia económica argentina y es un péndulo perfecto. Y también en política, pasamos de un extremo al otro, de no querer un superministro de economía, a pasar a tener 800 que opinan de economía, y es un desastre. O sea, porque realmente, sí es cierto, las reuniones de gabinete dentro de poco van a tener que pedir el estadio de River o de Boca, porque son cada vez más. El punto es que no funciona el Estado así, no es posible. Ninguna empresa privada tiene una reunión de gabinete una vez por semana con 37 tipos, tampoco es así. Y a mí me está preocupando un dato del gobierno de Macri. Me está preocupando que él públicamente, y lo ha dicho en más de una oportunidad, y lo dijo claramente en la cena con Mirta, el terrible rol que le está dando a Marcos Peña. ¿Sabés qué pasa? Cuando vos le das tanto poder a un colaborador, empieza a moverse todo por abajo, hacen cola a los chupamedias, los que se quieren acomodar, y empiezan las internas de aquellos que se llevan mal. Porque, a ver, los que nos gobiernan son seres humanos, no son robots. Tienen simpatías, antipatías, recelos. O sea, son seres humanos. Y te puedo asegurar que en la Casa Rosada los ves de la peor manera. Porque la Casa Rosada es el símbolo del poder. Es el lugar donde los políticos, los empresarios, los sindicalistas, es una puja de poderes. Y hay un señor que está sentado y tiene la capacidad de darte o no. Está bien, el otro puede presionarte. Hablando de presiones, tenemos un paro. Pero quiero decir, vos estás sentado, y vos tenés poder de beneficiar o no. Y entonces, cuando vos le das tanto poder a un Marcos Peña, y a los explícitos, o sea, yo me estoy refiriendo que lo dijo públicamente más de una oportunidad. Vos sabés todo lo que se desata. Y entonces, ¿sabés qué empieza? Que aunque Marcos Peña, de buena fe estoy hablando, cometa un error, vos no se lo decís. No se lo decís. Y entonces empieza, vos me preguntaste, empezamos con esto, con el tema de si se aíslan, y sí, porque él empieza a decir, no, Marcos, está bárbaro, qué sé yo. Vos tampoco, ¿qué vas a perder el puesto? Porque además, quizás vos tengas una aspiración política, de hacer una carrera. Estoy partiendo de la buena fe. Calcula que también hay mala fe. Totalmente. O sea, no son todos buenos. Y Linera, te iba a preguntar, vos hace muchos años que estás acreditada en la Casa Rosada, quería preguntar cómo fueron los distintos periodos presidenciales que te tocaron vivir, qué sentiste dentro de cada uno, tanto como acreditada, cómo se manejaron con ustedes los presidentes, y cómo era el ambiente dentro. Queremos anécdotas. Esperen a comprar mi libro. Uy, ya. Sí, estoy haciendo un libro hace ya dos años, de Secretos de la Casa Rosada. Uf. Justamente es Penguin Random. ¿Para este año o no? Para este año, fin de año. Me están apurando, de hecho. Ya sé quién. No, me están apurando. Pero justamente lo que refleja es esa tu pregunta. Porque, digamos, la historia, vos googleás, lee el libro, la vas a conocer. Pero es muy difícil que la gente que es tan fiel, y yo digo que este libro que estoy escribiendo es un homenaje a todos los que están ahí hace 30, 40 años, que son un empleado famoso público tan despreciado, pero el que yo veo todos los días es ese que labura, dos pesos, gana, viste, nada que ver. Y que son fieles. Entonces, me está costando horrores este libro. Claro. Porque una de las características del empleado público, es que te puede estar sirviendo un café al presidente y aunque estés diciendo lo que digas, él es como que se bloquean y está muy bien. Fíjate todo lo que ha pasado en la Argentina y cuántas infidencias conoces. Ninguna. Y yo por eso los respeto y los admiro mucho. Entonces, me está costando, ¿no? Pero el libro va a reflejar eso. ¿Cómo vivieron también los empleados, que están siempre, incluso tenés gente de 48 años dentro de la casa, cómo han vivido los distintos gobiernos? Y básicamente, si tuviera que sintetizarte, y es también mi opinión, te diría que lo peor que se ve en la Casa Rosada son los entornos. No encontré con tantas entrevistas que he hecho a tantos empleados que alguien me dijera, no, el presidente tal, era tal por cual. En general, uno lo que observa es lo que te expliqué de los entornos. Son los entornos los que terminan condicionando y, por supuesto, exacerbando lo bueno o lo malo del presidente, obviamente. Cada presidente tiene sus características. No quiero decir que el presidente termina en un entorno de su nombre débil. Y vos me... No quiero rehuir la pregunta que me hiciste. Yo lo que he observado, el mejor periodo para trabajar ha sido sin duda, pero lejos, Dualde. El gobierno de Dualde, que fue un gobierno caótico, 2001, una situación crítica de la Argentina, digamos, el peor momento, si querés, pero de mayor ebullición. Todo el 2001 pudimos trabajar muy bien, muy, muy bien. Puertas abiertas por todos lados. E, insisto, casi se explicaría que en ese momento hubiera habido, si querés, más razón a la información porque el país era una ebullición. Y, sin embargo, trabajamos muy, muy bien. Y creo que Dualde y su equipo también devolvió el hecho de la responsabilidad que los medios en esa circunstancia tan caótica creo que tuvimos, cosa que no hemos tenido en otras. El peor momento es obvio. Cristina. Cristina y Néstor. Más Cristina que Néstor. Ellos no creían en el periodismo. Con la mentalidad de gobernadores de provincianos. En las provincias vos tenés dos o tres medios a lo sumo y los terminás manejando porque esos dos medios o tres que hay dependen tanto de la gobernación. Y más de una provincia como Santa Cruz que prácticamente no tiene actividad privada. Entonces ellos estaban acostumbrados a ese tipo que no son periodistas que ejercen con independencia o con, digamos, si querés, con malicia. Malicia en el sentido de ser agudos, incisivos. Y trataron de doblegarlo. Y yo me recuerdo que yo pensaba esto no lo van a lograr. Esto es Buenos Aires. ¿Qué van a hacer? Y mirá, ¿eh? Lograron mucho. Mucho más de lo que yo imaginaba. Ellos querían eliminar, si hubieran podido, hubieran eliminado el periodismo que no podían dominar. Que no podían dominar. Mirá si hicieron daño. Mirá si lo lograron. Hoy en día, una discusión que antes no había, era vos antes, leías el diario Clarín, Nación, el que quisieras, ámbito. Podía gustarte o no gustarte. Pero no se te ocurría decir no, todos mienten. ¿Sí? Claro. Decía, este no me gusta, no me gusta esta tendencia. Es medio poco serio. ¿Qué sé yo? Podías cuestionar la calidad. Pero no se te ocurría decir que estaban todos mintiendo. Y ellos lograron imponer eso. Claro. Ahora, te escuchaba no solo pasar. Ah, no, y perdón. Ya claro. Y ahora... Me faltaba el último tramo, creo. Ahora, Macri abrió las puertas, las ventanas de la Casa Rosada, literal, ¿eh? Porque estaba todo cerrado. Y hablan, y hacen off the record. No puedo decir nada de eso. Dan conferencias. O sea, sin embargo, mucho el periodismo no les gusta. ¿Tampoco? No. Si fuera por ellos en su fuero íntimo, que no te lo van a decir nunca, ¿no? Pero les encantaría manejarse por redes sociales timbreo. Este famoso contacto de evitar intermediarios. Claro. Son más demócratas, no lo van a hacer, pero en su corazoncito va por ahí. Va por ahí. Ahora, ¿no pasa quizás en el rubro lo que vos describías recién no atraviesa a toda la sociedad en que no creemos mucho en instituciones, que es el grave problema de la Argentina, la desinstitucionalización, que es, por ejemplo, no sé, vamos al caso y qué quieras. Tal persona, ¿la justicia lo declara lo culpable? La mitad va a decir, no, es la justicia que está arreglada. ¿Lo declara inocente? No, es mentira, la justicia que falló. Es que aunque haya un fallo judicial, aunque pase algo, ya no crees en la respuesta. No sé si sirve la respuesta. Bueno, pero esa es la decadencia argentina. Vos solo estás describiendo la decadencia que tenemos como país, porque vos, ustedes dos como economistas saben que los graves problemas de Argentina no son económicos. No. No son económicos. Por eso nos recuperamos tan rápido. Yo daba clases en Alemania durante 13 años y... ¿Viviste en...? Sí, viví ahí, pero después di clases ya cuando volví. Y yo no hablaba de Argentina, daba macroeconomía, pero obviamente la referencia a ser argentina... No podían creer cuando yo volví en el 2002 cómo ya empezaba, ¿te acordás? Que empezaba lentamente a ver... El 2002 fue el peor año, cayó el PIB de una manera bruceal, qué sé yo. Pero la sensación térmica era... Ya empezó a repuntar hacia el final del 2002, no lo podían creer. Y lo que no podían creer es que la gente volviera a depositar, ¿te acordás? Dicen, pero este país es increíble. O sea, los problemas argentinos no son económicos, son los que vos describís. Un país que no cree en sus instituciones y tiene razones para no creer, porque lo han defraudado. Los bancos o los gobiernos se quedaron con sus depósitos. Le dijeron que un dólar era un peso y después no era así. Y le dijeron que el impuesto al cheque era de emergencia. Por mencionar, y creo que necesitamos 14 programas, por mencionar algunos temas económicos, pero ¿cuántas veces lo engañaron? Y de todos lados, la justicia, los ejecutivos y el legislativo. Déjame ir un poquito a tu vida personal en algún punto. La edad no. No, no, no. Tu pasión por la economía, cuando escucho, cuando te escucho hablar y demás, me parece que fue más de grande o eras más politizada de joven. Sí, es que comprendí que es fundamental entender los procesos económicos en países emergentes como los nuestros. Y por eso, por ejemplo, una de las cosas que yo desarrollé profesionalmente es el tema de ponderar los pesos políticos sobre las decisiones macro. Porque, ¿vos te acordás en el 2001? Bueno, este ni había nacido. Este chico estaba gateando. Bueno, vos más o menos. Bueno, en el 2001, previo, si vos veías los fundamentals que se dice de la economía, no eran tan malos los nuestros. Teníamos un elevado porcentaje de relación deuda-PBI, pero si vos veías no era tan grave, tenías un tema de atraso de tipo de cambio, pero fíjate que la mayoría de las consultoras externas no te hablaban de que esto era un hecatombe. Fue político el tema, político nacional e internacional. Incluso cuando perdió las elecciones en octubre de medio término que dices qué va a pasar en estos dos años, quién va a gobernar, cómo van a gobernar y eso generó una debilidad enorme. Ay, Y empezó la fuga de capitales, financiada también por afuera. O sea, hubo una combinación, pero si vos mirás la combinación de factores, más allá de las malas políticas, pero en términos de economía, el tema de atraso de tipo cambio, nivel de endeudamiento, que no se bajara el déficit, mira, seguimos con los mismos problemas. pones un video y hace... Sí, no era tan dramático para un país que de hecho, con la terrible crisis que tuvimos, con la terrible crisis económica, caída del PBI, 50% de la pobreza, en menos de un año y pico el campo sin plata. ¿Usted se acuerda? Bueno, él no se acuerda. ¿Pues te acordás que no había plata? Salió todo del colchón. El negro famoso fue lo que nos permitió reactivarnos rápido, porque esa fue una virtud en ese momento. La cantidad de monedas provinciales. Te pagaban por el efectivo. Los supermercados vendían el efectivo. Pero la recuperación que empieza lentamente gracias al campo del señor que tenía un tallercito y dice, ¿yo fue por qué? Sacó a la abuela. Por ejemplo, yo siempre cuento que en el 2001 sacaron a la abuela de la habitación de adelante, la pusieron atrás, con los ahorros de la abuela compraron mercadería y empezaron a vender. Porque fue así. No había plata. El banco no te daba plata. Ahora la última. ¿Puedo hacer la última? Vale, genial. De cara a las elecciones de medio término, ¿cuál es el panorama que ves? ¿Corto? Porque me están apurando. Sí. Es la economía. La economía repunta, la gente lo va a convalidar. La economía, que yo tengo mis dudas de cómo viene, si siguen haciendo algunas metiditas de patas, como menos mal que frenaron la suba de transporte. ¿Llegaban a autorizar la suba del costo del boleto? Ya hicieron macanitas con subir tanto los peajes, explícamelo para qué, nunca lo entendí, pero bueno. yo este primer trimestre, primer cuatrimestre, tengo mis dudas de cómo va a dar. No estoy tan segura que la recesión quedó atrás. No estoy tan convencida. Por lo tanto, va a depender de la economía. Va a depender de si la economía mejora un poquitito, el consumo mejora un poquitito, las paritarias se cierran más cerca de un 20, 20 y pico, y puede ser que ellos salgan ahí. O sea, no pierdan, que no es poco. Que no es poco, ganan tiempo. Mientras que te vas a ganar un libro, solo un mensaje final, háblale a la edad de Santi. Tres palabras. Ah, no, cómo, tres palabras. Por primera vez que puedo hablar un montón sin que nadie me interrumpa que den tres palabras. Ay, que sean, como me viene la palabra en inglés, es espantoso, open mind. Sin prejuicios, sin preconceptos, porque el mundo que yo ni siquiera lo puedo imaginar, el mundo que te va a tocar, el que le va a tocar a mis nietos, no sé cómo va a ser. Lo que sí sé es que si estás con antiojeras, vas a quedar afuera. Muy bueno. Se ganó un libro. Se ganó un libro. Continente dormido. Tienes que elegir uno de los dos y contarnos por qué. Pablo, ¿Por qué? Porque creo que sí, creo que estuvimos dormidos, peleándonos. Debe referirse a África, ¿no? ¿No? No. ¿No? Bueno, África. Tenés que leerlo, tenés que leerlo y ahí. Pero pensé en argentino. Somos nosotros, como diría el amigo William. Sí, somos nosotros, pero África también lo llamaban así, Ojo, hay que estar atentos a África. Lina, un placer tenerte. Gracias, es un placer. Ah, sí, cuando tengo abstinencia de que hablo poco, vengo acá. Es un honor escucharte. ¿Cómo seguimos? Te invitamos también a quedarte al bloque Emprendedor, que vamos a estar con Javier Karawiki hablando a vos, que estás por empezar tu primer empleo, no sabes cómo conseguirlo. Te damos la solución acá. ¡Suscríbete al canal! Invertí en la vida. En Garbarino pensamos en vos, por eso te ofrecemos el mejor servicio y la mayor variedad de productos. Como esta máquina de café inicia Black Nespresso a 3.599 pesos. Garbarino, pensamos en vos. Con una nueva visión entre todos los vecinos, estamos construyendo la capital del norte argentino. Resistencia, tu lugar. Municipio de Resistencia. Alcanzá tu sueño. Anímate a emprender. Entra en buenosaires.gov.ar barra emprendedores. Buenos Aires, ciudad. Vamos, Buenos Aires. Estamos como somos, el último libro de Tomás Bulat. El economista que pudo explicarle la economía a todos, revisa los mitos que nos impiden tener el país que queremos. Estamos como somos, de Tomás Bulat. Pública Sudamericana. Seguimos ahora en este segundo bloque del Inversor. Gracias a todos ustedes por quedarse del otro lado. Y empezamos el bloque emprendedor. Estamos con Javier Crauí, que como les contaba, de tu primer laburo. Javier, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Santiago? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Antes de todo, muchísimas gracias por invitarme a tu programa. Por favor. Bueno, te vamos a presentar con un pequeño video y después arrancamos a charlar. Dale, perfecto. Ayudan a jóvenes de entre 16 y 29 años a interesarse en el mundo laboral. En su plataforma online disponen desde asesoramiento vocacional hasta consejos para la elaboración de CV. Para contarnos cómo es el trabajo social que hacen en Argentina y en la región, hoy nos visita en el inversor Javier Crauíqui, cofundador de Tu Primer Laburo. Bueno, Javi, gracias por estar acá. Contanos un poquito de qué se trata Tu Primer Laburo. Bien. Te cuento un poco cómo surge esta idea, ¿no? Y tiene que ver, me remito a cuando era joven y estaba buscando justamente... pero en ese momento era más y la realidad nos volcamos un poco a la experiencia, ¿no? Yo me acuerdo cuando tenía 16 años y estaba estudiando. Yo vengo de familia muy humilde y esto de estar estudiando y al mismo tiempo buscar un trabajo, cómo congeñarlo, ¿no? Cómo con las ganas de poder conseguir un trabajo, con las ganas al mismo tiempo de estar estudiando, cómo hacerlo, dónde buscar, no buscar. Hoy, de hecho, fue evolucionando mucho y yo escuchaba, Liliana, cómo todo lo tecnológico, por supuesto, va evolucionando y uno siente, ¿no? Yo me acordaba cuando buscaba trabajo que en esos momentos uno agarraba su currículum y lo llevaba personalmente en muchos casos. Hoy escuchar eso es impensado, ¿viste? Era famoso tirar CV, ¿no? Totalmente. Yo me acuerdo que estaba ahí, iba por el microcentro, agarraba en la guía, en la guía activa, anotando las direcciones sobre en un currículum en un sobre madera y lo iba entregando. Y si me llamaban, era imposible preguntarle a alguien. Y la realidad es que en ese momento uno enfrenta lo que tiene que ver con la falta de preparación enfrenta a él cómo lo armo, ¿no? ¿Qué pongo? ¿Qué es un currículum? Porque empecemos de ahí, ¿qué es un currículum? Hoy es más fácil, hoy agarras Google, te fijás, y bueno, más o menos tenés tips, hoy está lleno de tutoriales, hoy es más fácil, la verdad. Que aún así es fácil, pero uno muchas veces por caraturarlo fácil se olvida que es más complejo lo que uno piensa porque un currículum invitado, por ejemplo, es una carta de presentación donde tiene que tener, es como un examen técnico, tiene que tener perfecta la cantidad de palabras, contar bien la historia, contar bien, en definitiva, tu propia vida, tiene que llamar la atención. Y en ese momento cuando uno lo está armando, realmente es cuando yo pensaba, ¿cómo hago para armarlo? ¿Qué pongo? ¿Qué no pongo? ¿Yo estoy estudiando? ¿Qué puedo volcar? Entonces, ahí es donde justamente uno, sumado a eso, más los nervios que uno tiene de buscar trabajo, más todo eso, hace que muchas veces uno falle justamente en el proceso de selección. Después, con el correo de los años estudié, encontré trabajo, por suerte, qué sé yo, empecé a trabajar, de hecho, a los 16 años, donde conseguí justamente mi primer trabajo en McDonald's, donde eso a mí me formó muchísimo. Y ahí, de alguna forma, yo dije, ¿cómo la primera empresa te marca tanto? Ahí es donde pude justamente estudiar y trabajar al mismo tiempo y cómo me podía ir formando para después estudiar Recursos Humanos. Y cuando estaba en la facultad yo decía, y después empecé a trabajar en Recursos Humanos en distintas empresas, decía, igualmente cuando veo un candidato y lo entrevisto, ¿cómo se nota esa falta de preparación muchas veces en los jóvenes? ¿Cómo se nota muchas veces qué es lo que yo he vivido? Los nervios, el cómo hacerlo. Entonces, ahí justamente... ¿Sabés, la capacidad de esa persona y los nervios que le están jugando en contra? Totalmente. El reclutador está entrenado para eso. Santi, vos pensás que el reclutador es su trabajo. Entonces, ya tiene clarísimo. Mirá, te voy a tirar un dato. Hoy un reclutador tarda entre 9 a 12 segundos, de 9 a 12 segundos, en visualizar un currículum, por supuesto, para un primer empleo, un segundo empleo. Sí, sí, sí. Por lo cual, son poquitos segundos que vos tenés que agarrar y decir, listo, me encantó el CV de Santi, lo voy a dejar separado para llamarlo a una entrevista. Otro gran desafío. Y una de las cosas que nosotros hoy vemos tanto en Chile como acá en Argentina es justamente que el 50% de los currículums quedan descartados por una mala confección. Entonces, cuando vos pones todo esto en una licuadora, contándote un poco mi experiencia y sumado a esto, te das cuenta que la falta de preparación muchas veces hace que la persona no pueda seguir las instancias y continuar un proceso, justamente no por el perfil, sino porque justamente hay un tema, por ejemplo, en este caso, en el currículum y otros procesos te voy a contar, que digan, bueno, indudablemente ahí es donde hay que hacer foco y donde hay que trabajar y ayudarlo. Entonces, ahí es donde nosotros de alguna forma con el currículum vitae, con el entrenamiento real para entrevistas, porque yo me acuerdo cuando fui a mis primeras entrevistas de trabajo, Santi, me acuerdo a quién le habré pedido hasta un saco que seguro que me quedara grande. No tenía ni idea cómo ir a la entrevista con los miedos y justamente eso que te termina haciendo que esos miedos te traicionen, que no sepas cómo venderte, porque en definitiva tanto tu currículum, que es tu carta de presentación, y la entrevista de trabajo claramente es tu momento, es el momento de contarte historia y realmente decir, bueno, acá es donde voy a contar. Y esos son momentos donde realmente la gente falla, un joven termina fallando y te tiro otro dato, Santi, el 75% de los jóvenes fallan en la entrevista de trabajo por un mal desenlace. O sea, porque cuando está en la entrevista justamente no sabe cómo expresarse, no sabe cómo venderse. Entonces, son algunos conceptos que nosotros, estando muchos años en la vida corporativa, tanto yo como mi gran amigo y socio Horacio Jovet, que estuvimos, justamente que somos los dos fundadores de tu primera pega en Chile y ahora acá con el desembarco, felices de estar acá en Argentina con tu primer laburo, veíamos tanto él de su experiencia, justamente, cuando él también vino de Pergamino cuando tenía 16 años y justamente buscaba también su trabajo y su estudio y ahí es donde vimos cómo hacer, decir, bueno, cuál fue tu experiencia, cuál fue la mía y ahí cómo tratar de llevar algo que pueda ayudar a los jóvenes, cómo ayudar en este vacío que nosotros veíamos de la preparación y que lo vivieron en carne propia. Y que lo vivimos en carne propia, por lo cual, ahí es donde en definitiva dijimos, tratemos de ayudar a los jóvenes de esta manera, utilicemos también, yo escuchaba la entrevista de Liliana cuando hablaba de la tecnología y es fundamental, nosotros tanto en Chile como acá en Argentina ayudamos a los jóvenes entre 16 y 29 años que son las famosas generaciones millennials, la generación Z y justamente hoy todo a través de las redes, perdón, a través de la tecnología, entonces lo que nosotros utilizamos, exactamente, es justamente una plataforma donde toda la gente se puede conectar de su casa sin necesidad de, justamente, de ir a un lugar, tranquilamente puede pedir... en su casa ya podés... Exactamente, en su casa puede utilizar los servicios nuestros a través de la plataforma y justamente tiene que ver con esto, de cómo podemos nosotros ayudar, y de ahí un poco surge, ¿no? Cómo nosotros podemos ayudar este vacío que nosotros veíamos, que realmente uno dice, bueno, ¿cómo ayuda un joven con su currículum? Porque nosotros lo tenemos comprobado, las personas que están mejores preparadas acceden a un empleo, entonces, cuando nosotros metemos todo esto en la licuadora y decimos, si un joven se prepara, si un joven lo ayudan con un currículum, si un joven volo entrenás para la entrevista de trabajo y justamente aumenta su tasa de efectividad, porque nosotros internamente lo tenemos comprobado, que personas mejores preparadas acceden a un mejor empleo o acceden a un empleo, es porque indudablemente ese 50% que te conté, ese 75% que te conté antes, bueno, indudablemente estos son números que hacen crecer, digamos, la tasa de efectividad o que la persona pueda acceder a mayor cantidad de entrevistas de trabajo y, por supuesto, eso logra que la persona pueda acceder a un trabajo. Totalmente. ¿Por qué arrancaron en Chile? Mirá, es una muy buena pregunta, Santi. La realidad es que en ese momento nosotros veníamos trabajando, como te contaba, en el mundo corporativo y la realidad es que en Argentina estábamos muy cercanos a épocas de elecciones y la realidad es que en épocas de elecciones nosotros no nos animamos a salir en Argentina, estés a favor del gobierno que estés, puede ser a favor de Macri, en contra, a favor de Cristina, no importa, pero siempre son, y vos lo tenés mucho más claro que yo, son momentos que son medio turbulentos porque no se sabe cómo se va a arrancar y la verdad que a nosotros nos llevó muchísima inversión poder armar un equipo de consultores donde el trabajo que hacemos nosotros es personalizado, donde es un trabajo gratuito porque todo lo que hacemos nosotros, tanto en Chile como en Argentina, es 100% gratuito y personalizado. es gratuito para los jóvenes, por eso es una empresa social y que justamente lo que nosotros queremos lograr es ayudar a los jóvenes en la inserción laboral a través de los servicios que orientamos como la construcción del currículum, la preparación en entrevistas de trabajo, la orientación laboral y los conocimientos de test laborales. Entonces, indudablemente esto llevaba lógicamente a ser una inversión importante para, nosotros no tenemos voluntarios, toda gente que trabaja en esta empresa social, entonces tenemos que desembolsar dinero en un lugar en un contexto que no teníamos claro bien cómo iba a cambiar. Entonces, en ese momento Horacio estaba trabajando en Chile y nos pareció una buena oportunidad para hacerlo ahí en Chile. ¿Y encontraste problemas similares de búsqueda laboral de primer empleo tanto en Chile como en Argentina o muy distinto? Mirá, los problemas son muy similares en la región. Nosotros hoy nos toca, estamos participando de un proyecto a nivel global que trabajamos con las Naciones Unidas justamente que es de la declaración de la década del empleo juvenil entre 2020 y 2030. Nosotros dentro de lo que es Chile y Argentina coordinamos todo lo que es Latinoamérica y Caribe para este proyecto frente a la ONU y la realidad es que cuando nosotros analizamos justamente la región de Latinoamérica y Caribe vemos muchos problemas similares, por supuesto, en cada país con, lógicamente, sus problemas puntuales pero cuando vos vas especialmente a la Argentina y a Chile y olvídate de números distantes como la tasa de desempleo juvenil en Argentina que hoy ronda aproximadamente el 18%, en Chile está aproximadamente en el 15% o los jóvenes niní, o los números que sí claramente son distintos pero cuando uno ve este problema de la preparación inicial cuando un joven sale a buscar trabajo cuando un joven se frustra y muchos caen en la dirección en la delincuencia y eso nosotros lo vemos mucho cuando el joven realmente porque, a ver, nosotros tratamos de ayudar a la gente que más lo necesita el sector más vulnerable y es donde te empezás a encontrar con estos casos de que cuando empezás a trabajar por eso como hablábamos antes el laburo que hacemos es 100% personalizado donde estamos con la gente porque lo abordamos socialmente porque de alguna forma somos psicólogos laborales si querés llamarlo de alguna forma encontramos que la gente se frustra rápido y en vez de justamente decir, bueno, sigo intentando me preparo mejor dejo y muchos caen en la drogadicción y en la delincuencia eso pasa en Chile y en Argentina la realidad es que este problema digamos de raíz es exactamente el mismo y después de 3 años decidieron venirse para acá decidieron que estaban listos para poder venirse para acá exactamente nosotros cumplimos en diciembre ayudamos a 10.000 jóvenes en Chile en el cual 10.000 10.000 jóvenes sí, la verdad felices de haber ayudado a 10.000 jóvenes y te digo por qué porque ahí es donde terminamos comprobando que esta preparación es muy importante el 80% Santi de los jóvenes que ayudamos consiguió efectivamente un trabajo entre el tercero y el sexto mes por lo cual la realidad es que eso te termina demostrando que justamente que cuando un joven vos lo preparas y sabés eran jóvenes que venían buscando ya y no podían y esto efectivamente sí, de hecho te voy a contar el caso por ejemplo de acá en Argentina que ya hemos hecho nuestro primer acuerdo con el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires justamente con la Subsecretaría de Trabajo de la Ciudad en el cual estamos justamente ayudando a jóvenes de las distintas comunas de por supuesto de Ciudad de Buenos Aires y ya hay mucha gente que nos empieza a contar los casos del convenio se lanzó en febrero por lo cual es muy reciente y la realidad es que muchos ya están conseguiendo trabajo después de meses de no haber conseguido y uno dice verdad, mentira es que es verdad porque justamente cuando vos estás bien preparado cuando vos tienes una persona que te asesora todos nuestros consultores todos son personas que vienen de trabajar en reclutamiento que estuvieron de los dos lados de la mesa por lo cual cuando vos es como que te le pidas a alguien que te enseñe a jugar al fútbol y te enseña un ex jugador de fútbol que mejor que te enseña el que estuvo dentro de la cancha entonces eso sin lugar a duda muestra empíricamente que las personas cuando vos las preparás cuando vos les justamente la aconsejás o la entrenás en un role play en directo justamente como lo va a tener que hacer luego pierde los miedos justamente termina estando mejor preparado por una pregunta y todo eso sin lugar a duda ayuda y por eso ahora nos pasa que muchos casos de gente que está buscando trabajo termina consiguiéndolo y sube la posibilidad de que consigan empleo totalmente vamos a hacerlo bien práctico yo soy Santiago Urla tengo 18 años acabo de esa idea de colegio y quiero empezar a buscar mi trabajo ¿qué hago? ¿cómo me podés ayudar? ¿cómo me acerco? contame perfecto mira los jóvenes nosotros trabajamos con distintos convenios de hecho en Chile ya lo hemos hecho con el Ministerio de Desarrollo Social con el área de Juventud con el Ministerio de Trabajo estamos lanzando un convenio también en Chile con distintas instituciones gubernamentales y acá en Argentina justamente estamos cambiando el formato nosotros estamos haciendo justamente convenios con el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires con el cual ya está con números bastante exitosos por suerte de la tasa de inserción de esta gente que pasa por los convenios y lo que y la verdad Santi te digo unas cosas que muchas veces nos pasan que son más que gratificantes nosotros como empresa social salimos a golpear la puerta lógicamente a empresas a instituciones de gobierno a quien pueda justamente de alguna forma ayudar a financiar esto porque como hablamos antes esto es 100% gratuito y personalizado pero es gratuito para la gente digamos entonces cuando nosotros salimos muchas veces a golpear las puertas siempre esperan que mostremos resultados pasados lo que nos pasó acá en Argentina la verdad que muy gratificante es justamente una empresa como y para mí me llena de orgullo porque fue justamente mi primer empleador que fue en el caso de McDonald's en su momento nos ayudó y nos está ayudando a desembarcar en Argentina justamente McDonald's como empresa empleadora en Latinoamérica tan fuerte cuando se enteró de que nosotros estábamos viendo para poder salir acá en Argentina nos ayudó a dar una mano nos ayudó a dar una mano justamente por la responsabilidad que tienen con los jóvenes por reclutar tantas jóvenes entonces la realidad es que muchas veces como te digo la gente ingresa a nuestro sitio web a través de las distintas distintos convenios que generamos o en el portal nuestro que tenemos que en este caso es www.tuprimerlaburo.com.ar entonces yo los puedo encontrar www.tuprimerlaburo.com.ar exactamente en Twitter están en Facebook están nosotros estamos donde están los jóvenes nosotros hoy de hecho nuestro mayor canal de comunicación son las redes sociales con los jóvenes porque es necesario hay que adaptarse al cambio y aparte Santi porque nosotros trabajamos para los jóvenes por lo cual no podemos estar fuera del circuito donde van a estar ellos totalmente Javier cerrame con una conclusión que el joven que te esté viendo que tenga 18 años impulsalo para que se meta para que sea un proyecto que realmente en Argentina que tan necesario es pueda ser fructífero Mirá yo creo Santi que esto sin lugar a duda fuera de los números que te conté que hemos comprobado que el 80% de la gente que lo asesoramos consiguió trabajo y esto claramente tiene que ver con que la preparación es súper importante yo creo que el joven no tiene que perder nada nunca de vista y que esto como de alguna forma salvando las distancias es como un preemprendimiento uno le puede ir bien le puede ir mal pero siempre tiene que ir intentándolo cuando uno tiene una entrevista de trabajo cuando uno tiene hace un currículum vitae por supuesto digamos uno va a una entrevista le puede ir bien o mal pero creo que lo importante es irse de la entrevista o haber enviado un currículum sabiendo que lo que está haciendo tuvo un a ver un entrenamiento o lo hizo bien a qué qué me refiero con esto es si yo hago un currículum vitae sabe que lo estoy haciendo bien que me estoy asesorando y que no lo hice así nomás y lo tiré la última las empresas los contactan a ustedes para decirle empezar a mandarme gente que esté con vos que te haya ido es una buena pregunta mira Santi nosotros allá en Chile y acá en Argentina lo mismo hicimos la bolsa de empleo que es la única bolsa de empleo que hay en Latinoamérica que va exclusivamente a primeros empleos por lo cual tanto en Chile como acá vos podés ingresar a la bolsa de empleo nuestra y en la bolsa de empleo vos tenés exclusivamente empresas que consulten para primeros empleos entonces vos estás buscando tu primer laburo entras a esa bolsa de empleo y podés aplicar a cualquier posición porque en verdad son todas empresas que vos podrías aplicar y lo único que filtrarías es el rubro si es part time o full time pero después podés encima hacer una servición sí exactamente Javier muchísimas gracias por estar aquí con nosotros ya saben www.tuprimerlaburo.com.ar y si no lo encuentran también en las redes como tu primer laburo gracias Javier muchas gracias vamos a rando Claudio gracias Santi te espero porque muy buen cierre en la nota porque finalmente decíamos como hilo conductor del programa de hoy no tanto hablar del pasado sino que puedo hacer para cambiar el futuro y en este caso en su primer empleo tener visibilidad prepararse como decía él da al menos la tranquilidad de conciencia de que hice lo que pude en ese alcance y como ven también te abren puertas así que que hace uno por uno mismo también para poder cambiar la situación actual en la que está excelente programa el de hoy la verdad que mucho me ha tenido vendemos lo que viene vendemos lo que viene el viernes vamos a estar en Benditos 90 de 22 a 24 horas también invitamos a Javier ya que está a que venga y los martes como siempre estaremos en la radio FM Millennium 106.7 nuestra versión bolsera versión bolsera si no sabes qué hacer con tu dinero te vamos a tratar de ayudar a ver a dónde se puede causar eso y qué está pasando en la economía del país de 21 a 22 horas también nos puede leer es otra forma de acercarse a nosotros un poquito más reflexiva generalmente todos los invitados que usted ve acá nos ayuda para formar este newsletter el punto de equilibrio punto com y ahí encontrará algunas sorpresas también y tele nos reencontramos entonces y ahora sí despidiéndonos como todos los miércoles como todos los miércoles aquí por metro muchísimas gracias a ustedes por estar gracias Santi nos reencontramos ahora sí auspicio este programa Banco Provincia Banco Provincia